Y es que yo tengo una alta Y es que yo tengo una alta Y es que yo tengo una alta Y es que yo tengo un poco que Y digo tiki 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 tiki, lo que vendo te es tiki, se despatillan todas por la piki, los pines de 200, redondo como Loregen Miki, van a correr los Jordan, Rivo y Nicky, pa' la bala no hay sombrilla, lo único que sale de tu boca cuando llego es la semilla, mientras yo respire que nadie aspire, adelante mi destapan los bolones de los Beatles, tu mundo me llega menos tú, hasta la Juana se alto y topa, por tu demagogia los millones no los topa. Conmigo con Noah te hace millonario Pero yo no salgo pa la calle como el diario Si llegaron los patrones que dejen la propina Si llegaron los patrones que dejen la propina Si llegaron los patrones Ay, gente que creen que yo soy Googler. Ay, nada más me buscan cuando quieren algo. En realidad yo les estoy llegando. Yo siempre burrito dibateando. Yo siempre burrito dibateando. Yo siempre burrito dibateando. Yo siempre burrito dibateando. Yo siempre burrito dibateando por gente malo. Yo siempre burrito dibateando. Yo siempre burrito dibateando. Yo siempre burrito dibateando. Yo siempre burrito dibateando. Ay, sí, niño. Míralo ahí, niño. Te dije que él iba a prender que yo no me encaquillo. Yo me la quedo y automático se me ve el brillo. Uno lo aprende como sean que baje sencillo. Ay, sí, niño. Míralo ahí, niño. Te dije que él iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del bizcocho, niño. Y no hay pa' mucho, niño. Más en su careta por maleta. Ay, sí. Ay, no. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí, niño. Míralo ahí, niño. Te dije que él iba a prender que yo no me encaquillo. Yo me la quedo y automático se me ve el brillo. Uno lo aprende como sean que baje sencillo. Ahora quieren un pedazo del bizcocho mío. Yo estaba puerto, te lo dije, estado deciduyo. Juntos de maras están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la tenio. Ahora quieren un pedazo del bizcocho mío. Yo estaba puerto, te lo dije, estaba decidio. Juntos de maras están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la tenio. Ay, sí. Alba, ay, sí. Ay, sí, 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 ay, ay, sí, ay, sí, ay, 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 sí. You are now in the mix with El Salvadorian King, DJ Charlie 503. Don't forget to follow and share. Yo creo que uno está bajando pa' ese coro, ella está mirando. Yo no ando en acción pa' los medillas, pero si me fresco rápido le cuata con el mazo. En la noche no la buscamos. Moviendo la suda en un 15 calibrando. Un cantel no se puede estar frisando mucho, porque pueda que me estén ubicando y me hacen así. Po, 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 ahí se murió, y mi mamá llorando, y me hacen así. Po, 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 ahí se murió, y mi mamá llorando. Doble o cuarenta, pa' grasa la cuarenta, pa' que no me percute cuando yo te martillo y las mujeres que martillen, que no se me encaquillen, que yo lo entrego a todas pa' que no se me esquillen, que yo soy la cosita, pero también soy un malo, que tengo mi pasado y los tigueres tan claro, que yo estaba batido, pero ahora tú y me escarro, y los cuartos tan hechos nada más hay que buscarlo, pero no te compute pa' quitarme lo mío, que te agarro el santo y te lo mando tú pa'l tío, aunque sea de lo mío, y diga yo vendío, que la dejo pisar pa' que no sea mal para irte algo así. Po, 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 ahí se murió, y mi mamá llorando. Po, 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 po Te lo tiro pa' arriba, yo no le vi mente. Están lloviendo a papel heliceíta. Dale de 2000 que está full la carterita. Ay carterita, ay carterita. Nunca se me acaba, tengo cuarto en un suiza. Todos tigres los que son un ingrato. En el 2009 yo ripiaba dos aparatos. A nadie le hago rato, me muevo por los bloques. Al que se busca lo quieren ver los barrotes. Yo tengo 15 con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Andando para por tu zona el que la chapa la tazona. Un millón de los verdes en la tarjeta y no se ponen. Lo mío no acepta. Yo le doy derecho pa' Turco si caigo. Tengo lacones de Mazatlán, controlo los barrancos. Los bancos no me aguantan demasiado efectivo. 105 millones sigo activo. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Que vivan los pobres, que vivan los pobres. Que vivan los pobres, que vivan los pobres. Vean los pobres, que vivan los pobres. Cosas minibus, como estos artistas. Yo te dejo, yo te dejo a dar lo que él no te dio. Si es el loco, a ti te dejo, yo te dejo a dar lo que él no te dio. Ese me pone a mil, le estoy que te feco. Como un misil en RD, siempre ando ready con la Azul es de dos mil. Mucho money, ahora andé a buscar de una honey. Pa' ponerla a ver la estrella, ni qué loco con la abdomen. Si, si, guis, 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 guantos a los lados. Si tú quieres, yo te fico en la Romana, hasta el Cibao. En Santiago, donde le compré una casa, mami. A mi última fue un Lambo y a la próxima un Ferrari. Y si ese loco te dejó mi loco, entonces mala de él. Cuando tú te hagas tulipo, que no venga ajo. Y aunque el que come, repite cuando come, lo callao. Apulique ese c***o pa' dejarlo toquillao. En 1910, 50 de ese blog. Desea de Coca-Cola, la champaña me dobló. Un blog de gas puré, que la rabia me pasó. Una moña pa' los monos que me patea en la Glow. En 1910, 50 de ese blog. Desea de Coca-Cola, la champaña me dobló. Un blog de gas puré, que la rabia me pasó. Una moña pa' los monos que me patea en la Glow. En 1910, 50 de ese blog. 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 En 1910, 51 de ese blog. En Bryan Montril, après podría haberse tomado. En 1910, 50 de ese blog. En 1910, 50 de ese blog. Aris perr Foreign, MC xxx xxx. En 310, 51 de ese blog. Pelo mani pa' que me crea, los que me tiran están en crack, camino a crear, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustao, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatao, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustao, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatao. Out, 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 Out lo vendo purina, la chukita frenando lo capo la medicina. Tamo en los flow 90, los parry de Marquezina. Si tú frenas pa' mi blog, que apuesto que te fascina, Sina, en el callón es que yo lo vendo purina. La chukita frenando lo capo la medicina. Tamo en los flow 90, los parry de Marquezina. Si tú frenas pa' mi blog, que apuesto que te fascina, Sina. You are now in the mix with the Salvadorean King, DJ Charly 503. Don't forget to follow and share. Yon Gatti, aquí solo te aceptamos si tú eres un OG. Dominica New York como Baby Money Print. La mala me vuelve loco con este Fujin. La espalda me pone más rápido que un power sprint. Yo es lo que voy a hacer un sprint, si ella me hace una seña. En el testeo Chucky, cualquiera me lo te engaña. Te saco una chipa. Son people de verdad, crecieron con mala mania. Yo pasamos un momento, la mando vilento. Ella violenta, está en serio del medio. Le es suculento a tu culento. Es suculento a tu culento. Le 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 es suculento a tu culento. Ella pasa por el bloque un piripiropi. Un piripiropi. Un piripiropi. Ella pasa por el bloque un piripiropi. 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 Cuando prendo a las cuarenta y a las cuarenta y a mí me hacen una ronda pa' que baile con el. Y cuando paso por Colombia, huele igual chupita a mí me hacen una ronda pa' que baile con él. Imperio. Digo vos, sacó una servillana y se dio dos en medio de la calle, así como que na' en na'. Cogió la calle temprano, se empezó a desacatar, dejó la doña corta y freno pa' la 4-2. Ya tú sabéis que a todos despachan con un reloj. Los mejores nacen con el sueño de Manguna Claus. Yo entrando por la piña del tiempo de Bulldog, en el último party los policiátanos cachó. Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío, lo despierto si estás dormido dándome a M como Neo. Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío, lo despierto si estás dormido dándome a M como Neo. Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío, lo despierto si estás dormido dándome a M como Neo. Un culo bendecío me dice mami tú eso es mío, lo despierto si estás dormido dándome a M como Neo. Un culo bendecío, bend, 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 bend.